Con esta vuelta vamos a tratear la materia Es la materia que mata a todas bacterias Te inyecta sangre nueva en todas tus arterias Jesús es la materia, Jesús es la materia Con esta vuelta vamos a tratear la materia Es la materia que mata a todas bacterias Te inyecta sangre nueva en todas tus arterias Jesús es la materia, Jesús es la materia Componente principal de los cuerpos, la materia Lo que define esta palabra, cosa seria Sin Jesús dirigiendo mi paso, hay miseria Por eso yo quiero materia, por eso yo quiero materia Tiene el poder pa' destruir todo lo creado Y no lo hace pues nos ama demasiado Pero hay un fin que ya está determinado Sin la materia del cielo está separado Por su palabra el universo fue fundado Y en su trono con poder está sentado En el final el viene pa' juzgar pecado Camina listo y de lo malo siempre apartado Con esta vuelta vamos a trate la materia Es la materia que mata a todas bacterias Te inyecta sangre nueva en todas tus arterias Jesús es la materia, Jesús es la materia Con esta vuelta vamos a trate la materia Es la materia, es la materia que mata a todas bacterias Te inyecta sangre nueva en todas tus arterias La materia, Jesús es la materia, Jesús es la materia Sin materia todo lo creado que mira no puede existir Sin materia el corazón dentro del pecho no puede latir Sin materia el aire que sopla en tu piel no se puede sentir Sin materia la vida no tiene sentido no puede vivir Sin materia todo lo perdido jamás en el mundo podrás encontrar Sin materia la luz en lo oscuro tampoco podría brillar Sin materia todo lo debido no creas que fácil se puede saldar Sin materia ninguno en el mundo el reino del cielo puede heredar Sin materia la gente se muere y pierde su alma completa Sin materia el diablo viene y te usa como marioneta Sin materia para la salvación no existe ninguna receta Sin materia te vas a quedar no vas a escuchar la trompeta Con esta vuelta vamos a trate la materia Es la materia que mata toda bacteria Te inyecta sangre nueva en todas tus arterias Jesús es la materia, Jesús es la materia Con esta vuelta vamos a trate la materia Es la materia que mata toda bacteria Te inyecta sangre nueva en todas tus arterias Jesús es la materia, Jesús es la materia ¡Suscríbete al canal! Antídoto, musica, once again En el mundo nací, también aquí crecí Pero vengo a decir, que yo no soy de aquí De otro mundo yo soy, y eso lo recibí Cuando Jesús en la cruz, dio su vida por mí En el mundo nací, también aquí crecí Pero vengo a decir, que yo no soy de aquí De otro mundo yo soy, y eso lo recibí Cuando Jesús en la cruz, dio su vida por mí Todo lo que canto ya estaba escrito, yo solo lo estoy repitiendo En el mundo yo estoy y de este mundo no soy así como lo estás oyendo Por eso en Cristo toda mi confianza es el único que te le transporta Poder de otro mundo por si no lo cree y la ciencia no lo soporta No cabe en la mente, suena increíble, por eso que surge la duda Pero Dios es eterno y si tú no lo crees, al cielo con él no te mudas Esto no es un misterio, tampoco un mito, así como muchos lo dicen Pero qué voy a esperar de un mundo perdido que a todo el humano maldice El mundo entero se muere en pecado y a Dios lo quitan de la foto Que deseo con su mundo todo el que quiera, que viene su gran terremoto Si estos no creen, miren qué pasó con toda Sodoma y Gomorra Consumido por fuego gracias al pecado y de la faz de la tierra se borran En el mundo nací, también aquí crecí, pero vengo a decir que yo no soy de aquí De otro mundo yo soy y eso lo recibí Cuando Jesús en la cruz dio su vida por mí En el mundo nací, también aquí crecí Pero vengo a decir que yo no soy de aquí De otro mundo yo soy y eso lo recibí Cuando Jesús en la cruz dio su vida por mí De este mundo no soy, eso claro lo tengo, por eso camino marciano Esta letra no cambia, tampoco se para, esto sigue después de anciano Eso Cristo lo dijo, por eso le creo, si en algo te estás cuestionando Lea Juan 17, capítulo entero, pa' que mire que no estoy capeando Pisando la tierra, aún me encuentro y se acerca mi teletransporte De la tierra al cielo, en un parpadeo no ocupo ningún pasaporte El que sabe, lo sabe, tenemos la llave, pa'l cielo tenemos la clave Pasando galaxias y contemplaciones sin ayuda de una nave Esta no es la movie del cine donde un platillo te lleva pa' amarte Tampoco aquella que en la galaxia las naves con rayos se parten Esto se trata que Dios dejando su trono, él vino aquí a buscarte Por amor él lo hizo entregando su vida y al cielo él quiere llevarte Yes Tidoto Ya tú sabes cómo va Jesús no vino pa' votarte Nah Tampoco vino a condenarte Nah Por eso hoy vengo a contarte Que Jesús vino a salvarte Yeah Porque no envió Dios a su hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Juan 3 17 Yeah A muchos les gustan las compras en internet De tienda en tienda andan buscando en la net Muchas las ofertas que hay se pueden ver Pero yo no tienen lo que vengo a promover Pues tengo un paquete que no tiene Amazon Marcado con letra de oro dice salvación Conéctate a la Biblia pa' ver la información Y dale descargar pa' que baje al corazón Después quien la descarga en la pantalla se complete Dale pal check out pa' poder pagar el paquete Te va a decir que es gratis, que no se ocupa billete Que todos tus pecados se fueron por el retrete Después de recibir los de estos no se desconecte Mejor que su pantalla en otro ojo se proyecte Pa' que otros a la Cristo web se me conecten Y los virus del pecado en ellos ya no se detecten Jesús no vino pa' votarte Nah Tampoco vino a condenarte Nah Por eso hoy vengo a contarte Que Jesús vino a salvarte Yeah For God sent not his son into the world to condemn the world But that the world through him might be saved John 317 Le hice click a la ventana de la salvación Mi disco duro ahora está lleno de información Sin miedo a los virus pues viene con protección Y servicio al cliente por medio de la oración La firewall que tengo no hay nadie que la tumbe No existe un hacker que venga y me la derrumbe Sin uso de internet la conexión no se me va La fuente de mi power mira se llama Jehová Por eso de esa fuente no pienso desconectarme Más bien a esa red más fuerte quiero conectarme Sin ayuda de Google al cielo quiere llevarme Y del sistema de este mundo él quiere quitarme Su programa me gustó y por eso me lo descargué Me dijo Juan 317 ese código otorgué Para todo el que busca yo la falla la cargué Y la batería eterna todo el mundo entregué Yeah Jesús no vino pa' votarte Nah Tampoco vino a condenarte Nah Por eso hoy vengo a contarte Yeah Jesús vino a salvarte Yeah Yohane Mata abue tolu Malefai abue zfulu malefitu Awaeleo inamaili atuolo na ateli ili ili lalolangi Inayefa asala ili lalolangi Hayefa au inale lalolangi yatehia Yeah 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 Antidoto Venimo tranquilo Yeah Ya tu sabes como a Yeah Yeah Listen Yeah Listen 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 Tranquila wake up Yeah Tranquilo a walk Yeah Tranquilo a my block Yeah Tranquilo a flow flow Tranquila wake up Yeah Tranquilo a walk Yeah Tranquilo a my block Yeah Tranquilo a flow flow No importa que traigan la vida he aprendido que esta se vive tranquilo La frente en alto mirada en la Biblia por eso no cambio mi estilo La meta que tengo que muchas personas en esto me sigan el hilo Pa' que se me salven y hablen palabra con espada de doble filo Por eso el enfoque y lo que me importa es que se salven las almas Así que tranquilo que este mundo hay que caminarlo con calma Enfocado en su letra siguiendo su paso así ya no me despalman La palabra de Cristo en mi corazón con todas las fuertes en palma Rechazando el afán y la ansiedad que a veces la vida provoca Me encierro un ateo 625 así como dijo mi roca Leyendo el pasaje hasta el 34 eso el cerebro lo toca Pensamiento de calma pues se provee y así su palabra coloca Que ropa me pongo y que comer eso a mi ya no me preocupa Pues mi padre en el cielo sabe mucho más de lo que mi vida ocupa Buscando su reino también su justicia a todos los demás se lo agrupa Lo que Cristo me da es mucho más grande lo del mundo se busca con lupa Tranquila wake up yeah tranquilo I walk yeah Tranquila my block yeah tranquila flow flow Tranquila wake up yeah tranquilo I walk yeah Tranquila my block yeah tranquila flow flow La vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido Jesús así escone con su palabra y eso lo he recibido El mundo no entiende por eso ansioso se encuentra y vive perdido Pensando en mañana en todos los viles y todo lo que es con su miedo La paz no la encuentra por más que la busque y eso lo tengo consciente Viviendo en mañana todos afligidos se olvidan vivir el presente Siguiendo las redes y toda la fama el dinero tienen en la mente Y aún con su paca no tienen la paz que Cristo ofrece a la gente El círculo sigue la vida prosigue y muchos se caen en fama Gracias al dinero oído cerrado ignora que Cristo lo llama El dinero no es malo pero si es malo aquel por el cual se derrama Por eso sin paz y con ansiedad el mundo está lleno de drama Pero pa'l temor y la ansiedad solo en Jesús hay medicina La paz que me da el mundo no da su paz es eterna y divina Si en este mundo te estás muriendo y te traje tu vitamina Vive el presente en Cristo y tu futuro en él determina Tranquilo wake up, yeah, tranquilo I walk, yeah Tranquilo in my block, yeah, tranquilo I flow, flow Tranquilo wake up, yeah, tranquilo I walk, yeah Tranquilo in my block, yeah, tranquilo I flow, flow Yeah, esto es sencillo, ya tu sabes como va Solo Cristo da la paz que el mundo necesita Así que, búscalo, búscalo, yeah, yeah Yeah, once again, antídoto, music, yeah Listen, solo existe un dios, no te he puesto pa'l daño Mi dios es eterno, aunque pasen los años La mentira del hombre, yo la tiro en el baño Si me miras a hueso, olfateando engaño Mis ojos en la Biblia, no miro esculturas No sigo religión, tampoco sus figuras Solo sigo a Jesús, yo soy nueva criatura Eso me hace cristiano, lo dice la escritura Si obede su nombre y a nada creado le entrega su gloria Como pueden decirme que una estatua puede darme a mi la victoria Si el mismo lo dijo que ni su alabanza es dada a las esculturas Isaías 42.8, a ver si meten lectura Éxodo 20, busque lo que ahí él expone Después que lo lea, con eso reflexione Si creemos en Dios, bueno, en lo que se supone Entonces aceptemos a lo que él se opone Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre, sino por mí Si me conoceses, también a mi Padre conocerías Y desde ahora le conocéis y la habéis visto Atentamente, Jesús En el Nuevo Testamento, encontramos lo mismo Si entiendo el escrito, no cambia el mecanismo Abran ya esos ojos, salgan del espejismo Por engaños del diablo, muchos van al abismo Jesús el camino, la verdad y la vida Por él vamos al Padre, eso no se me olvida Yeshua HaMashiach, profecía cumplida Por su muerte en la cruz, salvación obtenida Mis rodillas no doblan ninguna estata Pues fueron creadas por hombre Sobre a Dios en los cielos le doy mi alabanza Y eso no tiene renombre No me hago imagen de nada, su Espíritu Santo Por dentro lo llevo Solo por su gracia y misericordia Ahora yo soy hombre nuevo La Biblia real, todo se está cumpliendo Si no sigue a Cristo, no sé qué está siguiendo Si no quiere perderse, Biblia siga leyendo Pues ahí salvación, se le está ofreciendo Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos Ni dejaron de adorar a los demonios Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce De piedra y de madera Las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar Apocalipsis 920 La Biblia real, todo se está cumpliendo Si no sigue a Cristo, no sé qué está siguiendo Si no quiere perderse, Biblia siga leyendo Pues ahí salvación, se le está ofreciendo Hey, 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 esto es sencillo A ti otro Music La gloria es de Cristo Toda gloria A Jesús Música Música ¡Suscríbete al canal!